Si no hay inconveniente en estos días, es el que viene trabajando, Agustín El Arco, Hernán, Mariano, el Cata y el Pocho, bueno, Cristaldo, Cubas, Gonzalo y arriba Pachi, Gigliotti y Agustín. Siempre hemos dicho que la Copa dependía mal o bien de nosotros, pero vamos a Arsenal, a Zagandía, a tratar de buscar los tres puntos. Así como lo hemos hecho el otro día ante Tigre y como lo hemos hecho lamentablemente no pudimos con San Lorenzo. Es obvio que para ganar tenés que jugar mejor y sabemos que el rendimiento que nosotros tuvimos con San Lorenzo no se puede repetir porque si no será imposible conseguir los tres puntos en una cancha difícil, un reducto complicado, un equipo que de local lo está haciendo realmente bien, pero nosotros vamos a ser protagonistas y a ir a buscarlo. Ya estar en una semifinal de Azunicana es importante, más teniendo en cuenta lo que significa enfrentar a tu terreno rival, tanto para vos como para arriba, es algo bonito, es un partido en el cual se va a sufrir de los dos lados, se va a disfrutar, espero que se vea un buen espectáculo, creo que el fútbol argentino lo necesita, va a haber un finalista argentino, eso es importante y bueno, sumado a que se ha logrado tener una buena actuación en el Mundial, que San Lorenzo ha sido campeón de Libertadores, que Lanús en su momento es sudamericana, demuestra que el fútbol argentino va creciendo, va mejorando, pero nosotros pensamos en Arsenal, no pensamos en River todavía, todavía, aunque parezca una frase hecha, los tres puntos de Arsenal son importantes, y para los chicos también, ya acá, jugar cualquier partido con Boca te da la chance de mejorar el contrato, de poderte ir de afuera, de poder demostrar el porqué estás acá, y con Arsenal es una linda oportunidad, ya después a partir del domingo a la noche pensaremos en River, Teo es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, es obvio que tiene una característica que tal vez no la tengan los otros jugadores del plantel de River, pero Bollé, Simeone, la verdad que son pibes que han demostrado tener carácter, personalidad, si son los que lo suplantan, hay otros jugadores, para River es importante, es obvio, a mí me gusta jugar siempre contra los mejores, y creo que al jugador de Boca también.